La tecnología de las redes móviles del 5G tiene un potencial para aportar unos 8 trillones de dólares a la economía del mundo para el 2030, de acuerdo con un estudio prospectivo elaborado por la firma finlandesa Nokia. Según el documento, la pandemia por el COVID ha acelerado la inversión digital en el mediano y largo plazos, lo que impulsará que el 72% de las empresas invierta en tecnología 5G durante los próximos cinco años. El estudio dice que hay una clara correlación entre la adopción de esta nueva red y el rendimiento empresarial, ya que las compañías más avanzadas en tecnología fueron las que incrementaron su productividad desde el inicio de la pandemia. Nokia afirma que el 49% de las empresas que están en la fase más adelantada del 5G crecieron a un ritmo mucho más rápido que aquellas que están en etapas más tempranas. Eventualmente el mundo estará lleno de antenitas de 5G y después vendrán las de 6G y las de 7 y las de 8 y las de más, hasta hacer de este mundo un mundo totalmente interconectado en todas partes con esquemas satelitales. Después las antenitas terrestres desaparecerán y empezará a haber sistemas aéreos que van a estar controlando el no sé qué número de G, en no sé cuántas ciudades, en cuántas partes del mundo habrá sobre nuestro planeta una red inteligente flotando en una nube concreta de repartidores de señal que harán cada vez más eficientes los procesos del hombre, para que tengas el dato.